Ella solo buscaba un lugar donde alucinar Y en su ropa llevaba los gritos del mundo Por favor, déjame pasar Que la gente en las calles lastima por nada ¡Sácate del reloj! Amame ahora, no va a ganar Amame ahora, no va a ganar Y las manos son bestias tocándonos al Y los besos son tiros que rompen los filios No me des tatuajes de tu amor Porque hay tanta mentira y tan poco tiempo Sé que te tengo Amame ahora, no va a ganar Amame ahora, no va a ganar Tengo mis remos amados Que la arena es Puedo volver, que puedo ser Por favor, no me dejes dormir Amame ahora, no va a ganar Amame ahora, no va a ganar No va a ganar Tengo mis remos amados No va a ganar Tengo mis remos amados No va a ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!